Nos encontramos con el hermano mayor de la hermandad de nuestra señora de regla del Pinar, Juan Carlos Claver. Se han anunciado ya las fechas de la romería, de la zambomba y también de lo que era la versa, pero desgraciadamente parece que estas dos últimas que he nombrado se van a suspender, porque ya no hay fechas para celebrarlas, por lo tanto eso de aplazar no vale aquí la palabra justa y suspensión. Juan Carlos Claver, ¿qué tal? Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según cuando nos vean. No nos vean. Que la Junta de Gobierno se reunió el día 4 y ya pues para tomar decisiones sobre las fechas de los eventos de la hermandad, ¿no? Entonces decidió el día 28 de este mes de noviembre la misa de admisión de hermano y la Asamblea General allí en la ermita a las once y media como es habitual y después la Asamblea General. Último domingo de este mes. Último domingo de este mes de noviembre, que es el 28. Hay otra cuestión que viene inmediatamente después, que sería la zambomba, que sería para final de diciembre como siempre, y la versa para el 29 de enero. Y después de arduas deliberaciones y viendo lo que se ve, pues la hermandad opta porque estos dos eventos, tanto la zambomba como la versa, no se ponen fecha, no se van a hacer. No se van a celebrar debido a la situación que... Estamos otra vez empezando y entonces entendemos que no, 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 no fiamos porque además son aglomeraciones en un local cerrado, 350 personas, como sería la versa, ¿sabes lo que te digo? Entonces no procede. Y eso dice, bueno, y si la semana antes, no, eso no se pasa la semana antes. Hay que contratar artistas, hay que ser local, eso no se pasa una semana antes. Entonces desde este momento, que ya es el momento de organizar, se dice no. Ni zambomba, ni versa. Nos vamos ya a la zona de la romería, que son las primaveras. Esperemos que la cosa esté mejor y ya la hermandad sí pone fecha. Porque las quiere hacer, sí se pueden hacer, claro. Su pregón y su... Exacto. El día 7 de mayo sería el pregón de la romería, que es sábado, a las 10 de la noche en la ermita. Después el día 22 sería la romería, 22 domingos. Previo traslado. Y el traslado el día 19, que sería el jueves anterior, como siempre. Y la palmicha para el 28 de septiembre, que sería el último domingo del mes de septiembre. Digamos que entonces la temporada de otoño-invierno lo único que se va a celebrar es la misa de misión de hermanos, que es el último fin de semana de noviembre, el 28, y queda todo con su fecha para primavera, si todo sigue bien. Si todo va bien, todo mejora. Y las autoridades sanitarias pues dicen, háganse, ¿no? Porque las hermandades del Rocío y demás, pues también habrán puesto su... Tienen su fecha y su tema, pero también dependiendo de, supongo. Y la procesión han estado en la calle también, en muchos casos. En Cristo también lo hemos visto. Efectivamente, toda esa serie de cosas. Pero claro, también vemos la televisión ya todos los días. Indudablemente, Europa va a quece las pelas, nosotros vamos para arriba otra vez, y ahí cerquita en Huelva tenemos cosas y, en fin, no es fiable. Bueno, pues nos quedamos con la esperanza, aunque perdemos estos dos actos que tanto gustan en Chipiona, como esa versa tradicional de la hermandad, y cómo no, esa zambomba en un sitio tan maravilloso, en ese enclave del Pinar allí en la Casa de Hermandad. Pero bueno, mejor prevenir que curar. Mejor prevenir que curar, porque las cosas, ya te digo, no las vemos claras. La primavera la vemos con un poquito más de optimismo. Yo creo, hombre, si la primavera ya no llegamos bien, precisamente haciendo todas estas cosas, para que en la primavera lleguemos bien a poder celebrar la romería sin impedimentos, ni nada de esto. Y la palmicha. Muchas gracias a todos, y nada, que vaya todo bien. Muy bien, a ustedes, gracias.